No hubo ejércitos regulares acá en América. Este hombre que viene acá a América, que viene con Colón primero en el descubrimiento y que después viene a la conquista, tiene una mentalidad dual. Por una parte es medieval, está forrado en armaduras, tal cual lo ven aquí, es férreo, es cruel, pero por otra parte también es humanista y tiene una visión moderna, fíjense bien, de la vida. Es decir, es una dualidad. Y a la vez, como decía anteriormente, este hombre va a creer y a estar imbuido de todos los mitos y creencias de la antigüedad clásica. Fíjense si eso es así. Por ejemplo, ¿por qué se llama el Amazonas, el río Amazonas? Bueno, porque hay una leyenda clásica de la antigua Grecia que habla de las Amazonas, de mujeres guerreras que no cohabitan con hombres, sino que una vez al año salen a la conquista de los reinos vecinos, capturan hombres, los traen, tienen hijos con ellas, los matan y entonces se cortan un seno para poder tensar el arco. Es una leyenda, pero este hombre que viene a América cree en esa leyenda y cuando descubre el río Amazonas, piensa que ha llegado al reino de la Amazonía, que es como se le llamaba. Cristóbal Colón, por ejemplo, cuando está en las costas bojeando cerca de Cuba, ve a lo lejos unos manatíes y se le ocurre pensar que son sirenas y pone en su bitácora, en su diario de navegación, hoy he visto a las sirenas. Les digo esto para que tengan una idea de la mentalidad que trae este hombre que viene acá a América. Imagínense además, también, Colón viene en las tres carabelas, como se le llaman. Si ustedes ven una reproducción de las carabelas de Colón y a ustedes les dicen que van a dar un paseo por la bahía de Quibisquén montado en uno de esos barquichuelos, yo por lo menos no me monto porque es una cosa muy endeble y muy pequeña. Imagínense a estos hombres navegando durante días y días en un espacio muy reducido con una alimentación muy precaria, galletas, vino cuando lo había y sobre todo escasez de agua y muy mal olor. Imagínense eso para que vean el tipo de hazaña que están emprendiendo estos hombres. Agréguenle a esto y vuelvo a lo mismo, la mentalidad, la psicología del hombre de la época que por ejemplo se decía que navegando en algún momento por el Atlántico la tierra se acababa, había un abismo y las naves sencillamente desaparecían en ese abismo. Luego el hombre está enfrentando lo desconocido y nada produce más temor que lo desconocido. Luego estos hombres tendrían que ser muy, pero que muy valientes. Les quiero leer de este libro mío que se llama Carga de la Caballería, que es un libro de relatos, un párrafo donde yo me atrevo a describir un poco el tipo de hombre que viene aquí a América en esa época. Dice así, en la conquista de América, frente a héroes de prosapia como un Bobadilla, un Obando, un Ponce de León, un Arias o un Velázquez, con todo a su favor para triunfar. Estamos hablando de hombres de la alta clase española, o sea, caballeros con títulos nobiliarios, pero había otros, dice el narrador, yo prefería a héroes de orígenes inciertos como un Colón, que es uno de los hombres más desconocidos de la historia, a pesar de esto que les cuento, un Balboa, un Cortés o un Pizarro, que se levantaban de la nada y se convertían contra todo pronóstico en protagonistas de la historia y se alzaban con la mayor gloria a punta de inteligencia, coraje, osadía, astucia y muerte. Hay que decir que esto aplica tanto para los de la alta clase como para los de la gente humilde y hay que decir que esta hazaña de la conquista de América fue equivalente a lo que sería una revolución social porque muchísimos hombres que eran de las clases bajas logran con un golpe de suerte de la noche a la mañana convertirse en grandes personajes de la historia. ¿Estamos seguros? En grandes personajes de la historia como Pizarro, como el mismo Cortés. Cortés es un hombre muy interesante por cuanto siendo un hidargo pero un hidargo pobre aunque con cierta educación logra conquistar con ciento y pico de hombres un inmenso imperio como fue el Imperio Azteca es decir, el territorio donde hoy habitan donde hoy está México si me permiten les voy a leer algo de la opinión que da sobre Cortés una mujer una mujer hermosa bella la más grande escritora cubana de todos los tiempos y una de las más grandes de la lengua española una mujer del siglo XIX que se llamó Gertrudis Gómez de Avellaneda una mujer que tuvo numerosos amoríos que sufrió y amó y por tanto podía comprender y sufrió y fue vilipendiada podía comprender a un hombre como Cortés y voy a leer lo que ella dice acerca de de este conquistador dice la Avellaneda en un texto de ella que se llama una anécdota de Cortés Hernán Cortés una de las mayores figuras que puedo presentar que puede presentar la historia Hernán Cortés que quizás no ha sido colocado a su natural altura ni aún por desacertados encomiadores que han alterado la verdadera fisonomía del hombre queriendo deificarlo Hernán Cortés tipo de su nación de la nación de la cual yo les he hablado en aquel tiempo en que era grande heroica fanática y fiera Hernán Cortés que habría sido tal vez un Napoleón si le arrullase en la cuna el trueno de la revolución francesa y que hoy más extraordinario que el dominador del Sena se nos presenta con su aureola de conquistador de un imperio el imperio azteca en el catálogo de los vasallos leales Hernán Cortés digámelos digámelos y tuvo la suerte común a todos los genios superiores persiguió la envidia afanóse por denigrarlo la calumnia acecharon la deslealtad y la perfidia abrigada en aquellos mismos corazones que aprendieron del suyo a no temblar jamás en tantos peligros de que reportaron juntos indestructible fama estamos hablando de un hombre que no solo en su época fue envidiado y denigrado sino que la posteridad no lo ubica como bien dice el estudio de Gómez de Avellaneda en su real valor a la altura de los grandes guerreros de la historia nadie creo yo ni el mismo César Julio César el romano ni Napoleón mismo conquistó nunca un imperio con ciento y pico de hombres esto es inédito y les hablo de esto para que tengan idea como decía al principio de la hazaña de la cual estamos hablando hoy hay un aspecto que se ha debatido mucho sobre todo en ocasión del 500 aniversario del descubrimiento de América donde muchas intelectuales han impugnado el término de descubrimiento y lo sustituyen por encuentros de dos culturas avasallamiento de una cultura por otra bueno vamos a a definir porque yo en mi opinión de opinión creo que es descubrimiento son los europeos los que llegan acá a este hemisferio y descubren un nuevo mundo los que acá habitaban no tenían la más mínima posibilidad de llegar a Europa y si por una eventualidad un barquichuelo azteca se perdía en la inmensidad del mar y llegaba a España no pasaba nada lo tomarían como fenómeno de feria pero no iba a conquistar España luego estamos hablando entonces de descubrimiento y no sólo descubrimiento por parte de los europeos con respecto a los indios americanos sino descubrimiento y esto es muy interesante de los americanos para los mismos americanos ¿por qué? bueno porque este era un mundo que no estaba conectado entre sí como si lo estaba la Europa de momento y por ejemplo el imperio azteca del cual les hablaba ahorita y el imperio inca en el Perú de México a Perú no tenían conexión no sabían el uno del otro muchísimo menos sabrían los signos norteamericanos de esta planicia de la Florida por ejemplo de la existencia del imperio inca luego los europeos vienen y descubren América para los mismos americanos porque no había el concepto del continente ni siquiera se conocían entre las distintas y distantes tribus así que de hecho el nombre de América que quizás debería llamarse Colombia por Colón como se llama Colombia toda América debería llamarse Colombia en honor a Colón pero se llama América porque años después Américo Vespucio es el hombre que traza por primera vez un mapa donde define los contornos de lo que es América y creo que con cierta justicia también Américo Vespucio es también el descubridor de América y por eso se le llama América por eso somos todos americanos con Colón hay una gran paradoja bueno a Colón como a Cortés se le ha tratado de ver como un tonto ahí que un día se montó en un barco y llegó por casualidad a estas costas estamos hablando de un hombre de unos conocimientos técnicos de unos de unos conocimientos inclusive probablemente hasta esotéricos que estaba preparado para la hazaña que llevó a cabo claro a pesar de esto de que era un gran hombre hay muchas paradojas y misterios y hubo cosas que son casualidad como por ejemplo él llega a América a este continente pensando que ha llegado a las Indias es decir al Asia y por